Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Shirley Romero, estoy encargada de AMD para Chile y Argentina y la verdad estamos muy contentos de estar aquí mostrando todo lo que AMD hoy día está haciendo dentro de lo que es el mercado gamer felices de poder mostrar los procesadores nuevos de AMD y de que la gente venga a disfrutar de todo lo que es la categoría gamer en el mercado en total tenemos un stand muy entretenido hoy día en conjunto con HP, los invitamos a todos a que lo vengan a visitar van a encontrarse con equipos espectacularmente buenos, potenciados, muy fuerte con todos los procesadores de los Ryzen 7 Series 5000 y además con los specs que propiamente traen las plataformas de HP creemos que es una experiencia diferente, el mercado gamer en Chile es súper fuerte, tenemos una comunidad gamer súper exigente y queremos estar a la altura de alguna manera para presentar todo lo que se viene y lo que está en el futuro de HP y de AMD en conjunto Hola, soy Nicolás Estrada, gerente de producto de HP y feliz de estar nuevamente acá en FestiGame después de años de no vernos por la pandemia y ver toda esta comunidad que cada día y cada año crece más en esta oportunidad que mejor que la alianza HP junto a AMD, junto a nuestra plataforma Omen y Victus donde cada vez, cada año entregando nueva tecnología, nuevas experiencias a nuestros clientes y vivir esta experiencia FestiGame junto a AMD pasa a ser un momento entretenido para este año Y por último, agradecerles a todos que estén participando de esto, los invitamos a venir, la verdad es que esta feria está espectacularmente entretenida y los invitamos también a visitar a AMD en nuestras redes sociales de AMD América del Sur para que puedan encontrar todas las novedades Les repito, AMD está muy agradecida de la comunidad gamer y queremos que vengan y muestren todos sus skills aquí probando los equipos con los procesadores nuestros Un abrazo para todos Los invito a todos a visitar el Instagram de HP, hp-chile, donde pueden encontrar información respecto al evento y también todas las redes que acompañan el FestiGame para poder visitar nuestro stand Nuevamente agradecer la oportunidad de estar junto a este segmento, a esta comunidad que año a año crece y cada vez más transversal entre hombres y mujeres, mujeres y hombres y la familia sobre todo entrando al mundo gamer Y no puedo dejar de mencionar un enorme saludo para Pagua.cl que siempre está a la vanguardia y siempre está con nuevas cosas, mostrando lo que se viene y acompañándonos en cada nuevo lanzamiento, cada nueva novedad de AMD Así que gracias y que les vaya estupendo Agradecer al equipo de Pagua, Pagua.cl por esta oportunidad de querer conocer aún más la experiencia que tenemos junto a AMD ¡Gracias! 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 ¡Gracias!